El Mota, Gargano y Bentancur, junto a la pelota. Sí señor, dígame. Acá me defiende mi amigo Roberto de Zucchino, me dice, ¿cómo te pega el relator? Digo, ¿qué querés que haga? Claro, cuando usted empieza a relatar y yo pase los avisos, hacemos al revés. Pero por ahora está liquidado, se acusa. Un abrazo para Roberto también. Movió Peñarol y comenzó el partido. La primera pelota es del equipo de la Riera. Sale tocando por un costado. Cajelmá, charla pelota. Que va jugando ahora por el sector izquierdo. Tringade para Cajelmácher otra vez y este para Ramos. Ramos atrás para Cajelmácher. Cajelmácher va tirando la pelota sobre el costado diestro. La espera de Paco Rodríguez. De espalda la tribuna de la Facultad de Ingeniería. Paco Rodríguez va a la mitad del terreno. Tira largo, balón por el costado derecho para la Quintana. Intenta jugar al medio. Marca ganando la pelota en la mitad de la cancha. Rodríguez la tocan atrás. Va jugando para Mondarain. A Mondarain presionado por Gaitán. Juega la pelota sobre un costado. Largo despeje desde el fondo de Velázquez. La pelota baja en la mitad del terreno. La va controlando Giovanni. Giovanni para Paco. Paco toca a un costado. Deja para Cajelmácher. Cajelmácher levanta la pelota por izquierda para Ramos. La baja en el pecho Ramos. Corta bien el pelo Ortiz. Se queda con la pelota que va sacando ahora en dirección de Pocho la calzada. Calzada que da la vuelta. Juega al medio. Entrega para Avilés. Avilés retrocede dejando para Perujo. Perujo toca cortito para Velázquez. Velázquez cruza la pelota para Mondarain. Va saliendo por el costado izquierdo. Arranca perseguido por Bentancur. Balón que viene sobre la banda para Villoldo. Largo pelotazo de Villoldo. Corre para buscar la pelota Maxi. Silvera la para contra la banda. Traba de frente con él. Ganando la pelota Carlos Rodríguez. La va a buscar luego Giovanni González. Intenta despejarle. Queda Damián González. La mete sobre el área. Rebota. Y la termina sacando Gaitán. La juega mal. La recupera Cerrito. Balón que viene por izquierda. El toque que va para Silvera. Puerta del área. Engachó Silvera. ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Azo de Cerrito! Maxi Silvera. Agarró la pelota en la izquierda. Después que Gaitán había tirado un taco. Y la perdió. Se vino hacia el medio. Cuando llegó al borde del área. Sacó un remate cruzado. Sensacional. Contra el ángulo izquierdo para vencer a Dawson. Y cuando el partido comience. Cuando se levante la neblina. Estará ganando Cerrito. 1 a 0. El goleador del campeonato Silvera. Gana 1 a 0 el Auri Verde. 13 a 0. Si no lo sentís. No lo entendés. Primero que nada. Es hablar del gol. El remate. Cómo engancha hacia adentro. Saca un remate potentísimo. Cruzado. Para poder vulnerar a Dawson. Que no tenía nada para hacer. En esa jugada. Tremendo golazo. Para el arranque del partido. Y después la otra. ¿Alguien me puede explicar el taco? El taco que tiró en la zona defensiva Gaitán. No, no. Inexplicable. Y lo grita con todo el Maxi Silvera. El goleador del campeonato. Como decía Alvarito. Anótele 8 en 10 partidos. En este clausuro. El número 19 en la anual. Contando apertura y clausuras. Enloquecieron los hinchas de Cerrito. Tu cabeza. Te merecís lo mejor. Vendrá el centro de Gaitán. Desde la izquierda. Se mueve Paco Rodríguez. Se mueve. Esperando Cajelmacho. La pelota que va a caer contra el área. 14 minutos. Vino el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ventancur! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Ventancur. Gran anticipo ofensivo. El centro al primer escalón de Gaitán. Lo fue a buscar Ventancur. Y Ventancur metió el cabezazo a la derecha del arquero. Para empatar el partido. Con tiempo. 14 minutos y medio. Primera parte. Las cosas como al principio pero con goles. Ventancur Peñarol 1. Cerrito 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué bien la va a buscar, ¿no? Porque la va a buscar muy bien. La Peina anticipa y termina metiendo el cabezazo. Sorprendiendo a la defensa de la retita. Que no tiene respuesta ni el arquero ni uno de los defensas. Para poder llegar a la pelota del gol. Peñarol consigue rápidamente empatar el partido. Y eso es muy importante para su serenidad. Y puño apretado en el festejo para Ventancur. Que lo agarró por sorpresa a todos. A los hinchas de Peñarol que casi ni lo gritaron. A sus compañeros y también a los rivales que quedaron parados allí. Los grita y mucho Mauricio Larriera en el banco de suplentes. Se prenden un par de bengalas en la hinchada de Peñarol. Y se levanta. Empieza a tomar temperatura aquí el Francini. Y ahora va Cerrito. Juega la pelota Silvera por un costado. Larga. Fuera. Será saque de meta para Peñarol. Relator, un detalle. ¿Sabe dónde pegó la pelota? Con el cabezazo de Ventancur. ¿Dónde? En el pelo. Ortiz. Y terminó entrando. Se desvió en el jugador de Cerrito. Y ahí llega el 1 a 1. Por un pelito fue entonces. Por un pelo. Empató. Levantan la pelota para Ventancur. Ventancur baja para Gaitán. Escapa bien Gaitán. Gaitán mete la pelota para la Quintana. Corre por derecha. Juega por el medio para Gaitán. Se llevó la pelota sobre el área. Saca con todo. Devolviendo Perujo sobre la mitad del terreno. La va buscando Paco Rodríguez. Abre por un costado para Trindade. Trindade sube por derecha. Trindade levanta largo. Buen balón que viene a buscar Canovio. Peleó Canovio. Canovio ganó. Salió del área. La tiene Canovio. Giro Canovio. Metió para la Quintana. La Quintana corre al fondo. ¡El centro atrás! Se pasaron todos. Y por el otro lado la va buscando Ventancur. Ventancur para Ramos. Ramos y el centro. Le queda Ventancur. Le va a pegar de zurda. ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡Españero el Ventancur! Ventancur. Encontró la pelota picando adentro del área. La acomodó de derecha. Y le dio cruzado de zurda para vencer otra vez a Eiraldi. Lo da vuelta Peñarol. ¡18 minutos! ¡Ven, Tancur! El Cavani que te tocó en suerte. Gana 2 a 1, Peñarol. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. En la jugada, que es muy entreverada, hay un gran esfuerzo de Canovio para pelear una pelota que después termina tirando para la Quintana, que no lo resuelve bien. Pero bueno, en definitiva, la actitud de Ventancur y esa capacidad del goleador de ir a buscar y de definir de primera. Esa cosa que los identifica a este jugador que llegó a Peñarol elegido especialmente para ser el sustituto del Canario y que hoy está rindiendo sus frutos. ¿Y qué lo van a extrañar al Canario Agustín Álvarez Martínez cuando lo festeja con toda Ventancur? En este momento están chequeando la jugada por un posible offside cuando cae un jugador de Peñarol. Nicolás Gaitán, el argentino, ingresa a la sanidad de atenderlo. Me parece que se terminó el partido para el argentino que hoy estaba haciendo su debut como titular en el equipo carbonero. Probate los nuevos condimentos, emigrantes. Somos únicos, Canabre fácil, usáselo, que necesitas y guardás el resto. Condimentos, emigrantes, con gustito lo de antes. En Uruguay, Cediguan es dedicado a la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. Optimice sus comunicaciones reduciendo costos. Y Cediguan es dedicado, 12-901-10-10 al varito. Es extraño porque, en realidad, Gaitán se está descalzando, se está desabrochando los zapatos. Lo vinieron a atender. Por eso no me alcanzo a percatar si es una situación muscular o si es otro el problema. Pero lo cierto es que Gaitán... Le están poniendo una venda en el muslo. Sí, pero ¿no te sorprendió que se estaban desatando los zapatos de los dos pies? Dije, bueno, capaz que es otra cosa, ¿no? Ahí, la pierna derecha, ¿no? Obviamente es algo muscular allí. Sí, me da la sensación. No sé si va a seguir jugando con una venda o si se va. No me queda claro. Mirá, en este momento, por ejemplo, profe Alvarito, mandaron a calentar a Agustín Álvarez Wallace porque los suplentes de Peñarón no se estaban moviendo. En este momento se sienta allí en el banco de suplentes para ver qué sucede. Se termina validando el gol. Alvarito 2 a 1 arriba a Peñarón. El que, Manu, capaz que a la distancia el que está por entrar es Cepelini, ¿eh? Ya se está preparando. Se moja el pelo, recibe indicaciones. Se puso la camiseta y se viene a la cancha. Perfecto, Nico. Sí, es Cepelini que ya se viene. Al final es córner. Vendrá el centro. Acomodó Perujo. 44-15. 2-1 el partido. Levanta Perujo. Largo. Segundo palo. Salta. Devolviendo por un costado la pelota a Peñarón. La corre Canovia ahora. Intenta sacar Canovio. Pega Namondarain. La busca ahora Giovanni González. Sale con Canovio. Canovio se viene por derecha. Canovio que toca para la Quintana. Va de contra a Peñarón. La tiene la Quintana. Pica Ventancur por el otro lado. Va solo Ventancur por el otro lado. Tocó para Ventancur. Puerta del área. Tiró. Gol. Gol. De Peñarón. Ventancur. La carrera por derecha. Primero de Canovio. Vino para la Quintana. La Quintana lo esperó. A Ventancur que llegaba por el medio. Le dio la pelota a la entrada del área. Y Ventancur de zurda. Abajo contra el vertical derecho. Metió la pelota en el arco de Cerrito. Peñarón. Ventancur 3. Ventancur 3. Cerrito 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué debut, por favor, ¿no? Digo, no es el debut, pero digo, qué partido. ¿Te das cuenta? El día que tiene todas las oportunidades. Tres goles, ¿eh? Viene acá todo el ataque de Peñarón. La Quintana que esperó a tener la posibilidad de dar el pase. Lo habilitó muy bien a Ventancur. Que de primera nomás ya llegó y le golpeó la pelota con su pierna zurda para vulnerar al arquero. Gana Peñarón y Ventancur se lleva la pelota. Mamita, qué partido para Ventancur. Lo estaba esperando. Faltó el Canario. Nahuel Pan que anda en otra. Se puso el disfraz de goleador. No le habrá chupado los poderes. Saca a Bani. Vamos a jugar tres minutos más, Alvarito. Gracias.